Todo indicaba que el 2022 sería un año de recuperación económica, luego de los fuertes impactos que ha sufrido la economía paraguaya debido a la prolongada sequía y la bajante de los ríos. Sin embargo, en febrero del 2022 estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, que volvió a generar incertidumbre a nivel mundial, afectando también a nuestro país principalmente por añadir una presión extra a la inflación debido a la suba del petróleo. Sin embargo, a pesar de esas turbulencias y de que nuestro país termine el año con un crecimiento prácticamente nulo, de 0,3%, las perspectivas para el año próximo son bastante alentadoras, por lo que se prevé una expansión del 4,5%. De acuerdo al economista Amilcar Ferreira, si se tuviera que definir el año próximo en una sola palabra, sería alimentos, debido a que a medida que la economía mundial se vaya recuperando, la demanda de alimentos irá aumentando considerablemente. Así también sostuvo que Paraguay tendrá la suerte de ubicarse dentro del sector, que el año próximo será el ganador en la economía mundial. Vamos a ver un poco la coyuntura económica, qué es lo que está pasando en el mundo, el conflicto entre Rusia y Ucrania, la disparada de los precios del petróleo y su derivado de los combustibles, que está afectando a prácticamente todos los países. Estamos viendo niveles de inflación en todos los países, que son, digamos, récord para lo que es la última década. Y eso está golpeando fuertemente a la economía de todos los países. Ahora bien, dicho eso también, en ese contexto se está hablando de una gran demanda de alimentos. El conflicto ha generado ciertos trastornos del lado de la oferta de granos. Entonces se habla de la posibilidad de ciertas dificultades en lo que es el mercado de alimentos. Entonces, a pesar de que el contexto está complicado, también hay oportunidades que se abren para esta zona del mundo, porque el mundo va a estar en este segundo semestre y también el año próximo, muy, digamos, necesitado de comprar alimentos. Y nosotros somos un gran productor. Se habla ya de que va a haber una normalización del factor climático. Entonces, todo indica que tendríamos una buena zafra el año próximo, lo que va a ser la zafra 2022-2023. Y también los precios. Si miramos lo que son los precios de contratos de futuro, están marcando muy buenos precios para el año próximo, en el orden de los 540 dólares para la soja y también para la carne, que ya viene luego con buenos precios este año y que van a ser todavía mejores el año próximo. Así que, a pesar de un entorno complicado, inflación alta, afectación local, esa inflación del 11,3 actualmente en Paraguay, afecta mucho a la población, pero diría yo, buenas perspectivas para el sector agrícola el año próximo. Este año mixto, un escenario mixto, primer semestre complicado con caída de la economía por el efecto de la sequía que arrastramos, pero un segundo semestre ya mejor, donde Paraguay crecería. En el año completo, Paraguay estaría prácticamente con un crecimiento de 0,3, que es casi nada, pero para el año próximo una perspectiva de crecimiento de 4,5%, o sea, una recuperación importante. Sostuvo que hasta el momento se puede dividir al año 2022 en dos mitades. El primer semestre, un periodo de caída, provocado principalmente por la sequía registrada a finales del 2021, y el segundo, de crecimiento, con perspectivas mucho más favorables, impulsadas principalmente por el sector agrícola.